Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena Caja Pesa, Sonideros.net Los amigos de Tepito, en la conquesta, ella, la regalita de hoy, para escena, la de nosotros conmigo, desde la capital fiscal, el centro de México, hoy y siempre, el cariño, y sonidos son de un carácter, todo mundo, la comunidad, todo mundo, el centro colombiano, Europa, el corredor, y la que le dejamos ya, con un cárcel, la de la guerrera, mira con qué sabor, ándale, con qué sabor, vamos, con qué sabor, vamos, con qué sabor, vamos, en el red de la capital fiscal, para los instantes de la salsa, mira con qué sabor, que no te acabe más y huele, prenda, la guerra, y el policía, que no v demokrat a la caja, pasa con qué sabor, Acabamos y vamos con el plenar ¿Quién se va a robar? ¿Quién parece chula? ¿Quién se va a robar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!